Hola, vaya miren, van a almorzar ya las ricas tortitas, aquí están, se las voy a enseñar, miren como nos han quedado Ahí está, miren, espérenme, me voy a meter el plato ahí El plato, miren, ahí están Bien, deli, deli, lai nos han quedado Voy a escoger el arroz, no está ni apuesta, Dios mío Todo tiene que ir blanco Igual de la pamita que anda llevando ahí Entonces lo vamos a acompañar con un arroz, ¿verdad? Así es Vaya miren Si quedan tortillas, les voy a tocar Este es para las tortillas Nos salieron ocho tortillas, eso les quería decir De una libra de cola de camarones y de cuatro papas Ocho tortillas, y nos han salido unas grandes y unas ¿Cuatro papas o...? Cuatro papas, ahí está Sí, cuatro papas y una libra de cola de camarones Nos han salido ocho tortillas Nos han salido ocho tortillas Que ya le guste, ya se pelea conmigo cuando vamos a comer en la casa Apoyo Señor Jesús Le damos gracias Por permitir nuestros alimentos en nuestra mesa Por permitir nuestros alimentos en nuestra mesa Gracias Y te pido que nos guardes siempre Te pido que nos guardes siempre Te pido que nos guardes siempre Que nuestros alimentos siempre nos caigan bien Que nuestros alimentos siempre caigan bien En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Buen provechito a todos Gracias Porque no sabemos a la hora que lo vamos a subir Si Si va a ser almuerzo, desayuno, zen Si me va a ir 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 Yo la mitad ¿La mitad? ¿La mitad? ¿La mitad? ¿O nada? Vamos a ver tortillas Gracias Uno Lo hemos tapado así bien con un plástico miren Para que no se lo vayan a Enfríar las tortillas Como A Pau Fíjense Que como hace poco Ha desayunado Porque sí Que yo haya Desayuna como a las cuando el papá desayuna como a las 6 y 20 6 cabal ella se levanta y come lo mismo que le está comiendo que le desayuna yo como me pongo a hacer mi oficio primero y después desayuno porque a mi muy de mañanita y sin hacer oficio yo no me da hambre entonces ella vuelve a comer conmigo y cuando la ven así que no tiene hambre es por eso o porque también se ha comido un refrigerio tipo tipo 10 y a la hora de comer así no le da hambre este platillo lo pueden hacer a sus hijos que me imagino que les ha de gustar porque no todos son así que no les gusta el chile la cebolla cosas así o también a las personas que tienen negocio pueden hacer estas tortitas así a las personas que a los clientes les encanta comiendo mira Chris ella está comiendo comete la ruta No, 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 no. No, 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 no. Los camarones le pueden hacer torre de camarones, pueden hacer una sopita de camarones, pueden hacer el ceviche, o el pastel de camarones, algo es lo mismo. No, 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 no. Y los camarones también al ajillo. Y los camarones así empanizados. También pueden hacer los camarones así. Y la pupisa de camarón. Y eso también. Mami. Por si no les gusta así a los niños, lo pueden hacer empanizado, así como les he dicho, porque hay varias formas, sopitas. Les traigo un fresco de melón. Y un graso. Mami. 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 Y lo pueden hacer un platito con camarones. Mi mami es flax. Toma. Y las tortitas así también las pueden... Bueno, nosotros les hemos enseñado. Hemos hecho de pollo. Son las únicas que nos hemos hecho son las de pescado, fíjense. Pero al ratito las vamos a hacer. Vamos a comprar la lonja que no lleva espina, ¿verdad? Ajá. Porque ya hicimos de pollo. Incluso hemos hecho también de... De hoja de rábano. Ajá. De mora hicimos. No va. Hemos hecho de gotes. Hemos hecho de... Las de gotes quedaron bien pesadas. Ay, sí. De... De verduras. Quiero verte cuál hicimos. Una de verduras. De... Las tortitas. Las tortitas así pueden hacer este de la... De varias pueden hacer. Sí, pero sí, están bien ricas estas tortitas. A mí sí me gustaron. Bueno, esperamos les gusta el video y nos sigan apoyando. Y esperamos que siempre lo sigan apoyando. Se les agradece. A usted que es nuevo en nuestro canal. Se le agradece. Se le manda muchas bendiciones. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Porque si no fuera por ustedes, no estuviera este canal. No tuviera suscriptores. Los quiero mucho. Un beso. Y un abrazo. Bueno. Sí. Un beso. Un beso. Un beso. Bueno. Y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Besitos.